De ganar a Liverpool, de tener un ambiente de confianza, de euforia y un buen nivel físico de los jugadores y ahora la verdad que no tenemos ni la menor idea de qué Atlético nos vamos a encontrar. Yo tengo la percepción de que tenemos el mejor entrenador para partidos a puerta cerrada porque es difícil contagiar y meter motivación y meter intensidad a los jugadores en un campo, en un estadio desangelado, es lo que se van a encontrar. Yo creo que Diego va a mantener el nivel de intensidad en el grupo durante los 95 minutos de cada partido y de alguna manera se trata de eso, como yo siempre hablo, de buscar esos equilibrios para que el equipo siga consiguiendo los objetivos. Yo estoy convencido que este año lo vamos a volver a conseguir, vamos a volver a estar en Liga de Campeones a pesar de todos los cambios que han sido, cambios profundos en la plantilla que hemos llevado a cabo y ojalá que esto es una liga nueva.